La actualidad en vivo es una manera refrescante temprano a la mañana saliendo de Café CNN de mantener y continuar la información que se desarrolló durante toda la mañana, durante toda la noche. Y actualidad también se produce ya a una hora, que se están produciendo noticias del día, no es las noticias de la noche o del día anterior. Como es un noticiero que empieza el día bastante temprano, cuando llego tengo que estar listo para poder actuar con actualidad. Bueno, cada día a las 11 ustedes nos ven en actualidad en vivo, pero una parte esencial es la producción y por ello les quiero presentar a nuestro productor que es esencial, Ricardo Rodríguez, ven, no le gusta mucho salir en cámara, pero él tiene que explicar. Ricardo, de paso agradecerte por este año tu trabajo tan bueno que has realizado todos los días. Cuéntanos, por ejemplo, lo que haces cada día para que las personas puedan conocer. Bueno, empezamos desde el día anterior, empiezo a ver cuáles son las historias que van a ser noticias al día siguiente y desde el día anterior empiezo a tener una idea de cómo voy a armar el noticiero. Bueno, lo primero que hago cuando llego es veo qué está pasando en el mundo, a ver qué está pasando, qué eventos ha pasado de antenoche y de ahí voy buscando qué está haciendo CNN Internacional. Veo todos los videos que las afiliadas de CNN están enviando en sus noticieros de distintos países y los veo, las historias que están pasando, las historias que interesan y les ofrezco para ustedes para que ustedes usen en actualidad. Para actualidad estamos creando videos todos los días y tratándolos de cortarlos de la forma en que CNN nos pide. Lo más difícil cuando hay noticias de último momento que hay que correr y que hay que editar y buscar qué es lo que está entrando al último momento. Tratamos siempre de tener todo un poco más controlado, pero en muchas ocasiones faltan menos de un minuto para salir algo al aire y yo estoy recibiendo, el productor me está llamando, ya tienes listo esto, ya tienes listo esto y uno sabe que en un minuto uno puede hacer muchas cosas. Piensas que no, pero en realidad sí, los segundos cuenten. Es lo que hago y lo que me encanta hacer y cuando tengo una historia con buenos videos y buena gente, es lo más feliz. Disfruto haciendo mi trabajo de camarógrafo, es lo más que me encanta. O sea, estar en el field, cubriendo noticias de primera hora. Una de las personas que más me complace presentarles para Actualidad en Vivo es Berta Ramos, porque Berta es, bueno, es el motor de Actualidad en Vivo, nos consigue a todos los reporteros. Siempre estás atenta, Berta. ¿En qué consiste tu labor? Cuéntanos un poco más. Mesa de asignaciones, somos el manantial, lo que yo llamo la torre de control de este new room. Somos los que tenemos que estar hablando con los corresponsales, viendo los cables, leyendo, siempre al tanto de lo que está ocurriendo para proveer a los noticieros y el primer noticiero más fresco y todo es Actualidad. Entonces, para Actualidad es lo que está pasando en el momento y lo que viene. Yo siempre buscando qué es lo que va a pasar mañana y la semana siguiente para tener los invitados o los corresponsales listos para dar la noticia. Estoy a cargo de revisar que se cumplan las normas de estilo en la redacción, también escribir. Acabo de empezar, pero aprendiendo y bueno, con mucha ayuda de todos. Yo ayudo a escribir el programa y le paso por encima también, reviso todo el programa, garantizo que todos los títulos salgan correctamente escritos. Lo que yo hago es funcionar como un puente entre el lado inglés, CNN doméstico y CNN español y todos los días monitoreo a Actualidad en vivo y con esa información puedo escribir cables en inglés que nos ayudan a escribir para todos los shows de CNN en Estados Unidos y alrededor del mundo. Alberto tiene que tener una sincronía increíble porque tiene un montón de botones en frente y es el que lleva el control exactamente de lo que está saliendo en la cámara. Alberto, cuéntanos de tu trabajo. Bueno, yo estoy, lo que yo hago es poner junto lo que visualiza el productor. Entonces, poner todas las, visualmente las cámaras, los videos, todo lo que entra, que tiene el productor en su rundown, lo tengo que poner, es como editar en el momento. Soy operadora técnica, trabajo aquí haciendo los fonts, todos los banners, todos los nombres de las personas, los paquetes, todo eso sale de acá en este programa. Y además también tenemos cámaras robóticas, son tres cámaras que manejamos desde acá, con el video y lo hacemos, todos esos movimientos chéveres desde acá. Es mucha presión porque estamos en vivo haciendo el programa, están saliendo cosas en el momento que estamos haciendo el show, así que tenemos que mantener la calma y tratar de enfocarnos en el show y que todo salga perfecto. Manejamos todo lo que es el audio, desde la música, vemos todos los raures por donde vienen, vemos a las cámaras en las cuales tú apareces. Aquí vamos trackeando todos los niveles de audio para que toda la transmisión, mientras es en vivo de actualidad, salga bien. Bueno, yo estoy encargada del piso, yo soy tu asistente, yo soy la que está contratada con el control room para ver si necesitan algo aquí en el piso. Creo que el nombre lo dice todo, Actualidad en Vivo, un formato más libre, es un formato en el que hay más interacción con periodistas, en diferentes partes de América Latina sobre todo, y bueno, por eso me gusta ser parte del equipo de Actualidad en Vivo. Es que para trabajar en noticias y para trabajar en la televisión, sobre todo en lo que hacemos día a día, te tiene que gustar. Si no, o sea, esto no es un trabajo más, esto es una pasión. Actualidad en Vivo